Bueno, sin parar de bailar, ¿se acordáis que en la primera parte hemos hecho de la vida de la tómpora? Pues ahora hacemos otra cosa, ahora otra cosa, a otra maricona, ahora a otra. Cuando yo digo, apágame la vela, tenéis que decirlo con los brazos levantados, María, sí o no, pero Tom María, ¿eh? ¿Vale o no? Venga, preparadón, a menear los chochetes. Una, dos y tres, apágame la vela, María. Haciéndome saber, María. Haciendo saber, María. Haciéndome saber, María. Todo se nota que estamos quietos, ¿eh? Maricona en un minuto a su casa. Vámonos, a ver todo. Volando, voy. Volando, voy. Por el camino. 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 Ya lo dice. Señoras y señores, señoras y señores, sepan ustedes, señoras y señores, sepan ustedes, que la fuerza en la vida, no hay que la merecen. Y la fuerza en la vida, no hay que la merecen. Volando, volando, voy. Volando, voy. volando a todos, volando vengo, vengo por el camino. ¡Ole! 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 ¡Y ahora dice todo el mundo! ¡A ver! ¡Me va, me va, me va! ¡Me va, me va! ¡Ale! ¡Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá! ¡Me va la cosa, que sos así, que comprende bien! ¡Me va, me va! ¡Me va, me va! ¡Me va, me va! ¡Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá! ¡Me va la cosa, que sos sencilla, que comprende bien! ¡Bueno, pues vamos a hacer la tómpola también! ¡Venga, preparados, maripones, los del fondo! ¡A ver, los del fondo, mis paisanos! ¿Dónde están mis paisanos, por Dios? ¡Ah, que no te veía, hijo puta! ¡Claro, si eres rojo como a la noche, ¿cómo te voy a ver, maricona? ¡Te vas a tener que poner un codo arriba en el pelo y otro en los huevos! ¡A ver, conmigo todo el mundo! ¡Porque la vida es una tómpola, porque la vida es una tómpola, 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 tómpola y otro en los huevos! ¡Arriba! La noche no me cuesta La noche no me cuesta Y ahora dicen Me lo como todo Me lo como todo Los marmosos del cuchero Me lo como todo Los marmosos del cuchero Y nadie me cuesta A ver, que se oiga Cada día te quiero más 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 Teléfono de mi casa Yo es 3400 Todo número que falta No te lo digo Porque no quiero Porque no quiero Porque no quiero Teléfono de mi casa Yo es 3400 Todo número que falta No te lo digo Porque no quiero Porque no quiero Porque no quiero Échame a cantar Te quiero tomar mi suerte Si se agita no me jama Échame a cantar Quítate tu jura Que ya es fina Mira que soy gordita y buena Y la que soy gordita y la pura Tengo de moro 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 A ver todo el mundo Esta noche no me acuerdo ¡Vamos! Siento en Sevilla Bebé chocolate Que la gira En tu pijanate Conrededor en el canamelo el guadalquivir el guadalquivir es aquí del ruedo el guadalquivir el guadalquivir es aquí del ruedo que me lleve contigo porque ya no me hallo solo hace su cariño conmigo enamorado y para vivir sus huesos son como la fuente de mi feliz saludo que vivo enamorado y para vivir sus huesos son como la fuente de mi a ver, venga, por última vez esta noche no me acuerdos que vengo de la borrachera que vengo de la borrachera a ver muchas noches no me acuerdos que vengo de la borrachera a ver muchas noches no me acuerdos muchas noches no me acuerdos no me acuerdos no me acuerdos que vengo de la borrachera 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 Gracias por ver el video